Y tras el deporte les contamos que en la ciudad de Linares, el Centro Cultural Rom, acaba de presentar la Escuela de Flamenco, que va a empezar a funcionar el próximo mes de febrero. Como maestros, tres grandes artistas de la ciudad linarense. Linares, con cinco peñas flamencas, clamaba por un proyecto como el que aquí se ha presentado. En el colegio de un barrio obrero y en una ciudad llena de cultura y talento, se ha presentado esta escuela. En el flamenco es cierto que se necesita un talento especial. Pero si tú tienes el talento y nadie te lo encauza, te lo dirige, pues se pierde. Este guitarista, que entre otros grandes ha acompañado a Camarón, será uno de los maestros. Otra, la bailadora internacional, Pepa Martínez, y el último, este. Voy a empezar haciéndole unos cantes básicos, unos cantes sencillos. Joselete, con premios como el de Andalucía y el de La Unión, ahondará después en otros palos como los tangos, bulerías y ya metidos, el Atalanta y la Soleá. Las clases se impartirán durante el año escolar y estarán certificadas. La certificación que va a expedir este centro con el apoyo y el aval de las peñas flamencas va a ser grande, porque habrá exámenes, hará exámenes para que finalmente se pueda certificar, con lo cual es una cosa seria. Las peñas arropan y alientan este proyecto que quiere trascender a la propia ciudad de Ilnares. Si ellos han sido valientes y se han decidido a echar a andar, pues ¿por qué no vamos a ayudarles si es lo que queremos de verdad todo? Este proyecto debe de estar bastante apoyado económicamente por la Junta de Andalucía y por Diputación Provincial. Es una escuela abierta a todo el mundo que une en un mismo recinto a los tres pilares de este arte, el cante, el baile y el toque. Esa es su gran novedad y la gran aportación. Comenzará a rodar el próximo 4 de febrero y espera alcanzar las 180 matrículas.